Buenas a todos, es un gusto compartir con ustedes este excelente evento en el Wireless Technology Summit de 5G Américas. Un evento que reúne a los tomadores de decisión de política pública, reguladores, organizaciones y analistas de toda América Latina y del Caribe que trabajan en el campo de las telecomunicaciones y tecnologías de información y comunicaciones. Y es y es por esto que para nosotros es un honor poder participar. Mi nombre es Gustavo Osta, soy doctor en Derecho y Ciencias Sociales, graduado en la Universidad de la República del Uruguay. Y actualmente soy el director en la Dirección General de Telecomunicaciones, que es responsable de formular, implementar, articular, coordinar y supervisar las políticas nacionales de telecomunicaciones, orientadas por el interés general para universalizar el acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones en el uruguay. ¿Cómo la inteligencia artificial está transformando el sector de las telecomunicaciones? En los últimos años, la industria de las telecomunicaciones ha experimentado cambios significativos, así como un cambio de enfoque hacia la innovación, con la inteligencia artificial desempeñando un papel central y crucial para seguir siendo competitivo y satisfacer las necesidades cambiantes de los operadores móviles y sus clientes. Las telecomunicaciones nacen por la tecnología. Dentro de toda la innovación, aún se sigue discutiendo el concepto de inteligencia artificial. Obtener consenso sobre una definición de sistema de inteligencia artificial en cualquier sector o grupo de expertos ha demostrado ser una tarea complicada. Sin embargo, necesitamos una definición que nos sirva de base. Dada la naturaleza global de la inteligencia artificial, si todos los gobiernos pueden ponerse de acuerdo sobre la misma definición, se permitirá la interoperabilidad entre jurisdicciones, lo cual es muy importante. La organización para la cooperación y el desarrollo económico, la OCDE, actualizó la misma que se definió como de la manera siguiente. Un sistema de inteligencia artificial es un sistema basado en una máquina para un conjunto determinado de objetivos explícitos o implícitos, inferir a partir de los datos que recibe, cómo generar resultados tales como predicciones, contenidos, recomendaciones o decisiones que puedan influir en entornos físicos reales o virtuales. Los diferentes sistemas de inteligencia artificial varían en sus niveles de autonomía y adaptabilidad después del despliegue. Anteriormente, las empresas de telecomunicaciones ofrecían principalmente servicios básicos de telefonía, internet y redes móviles. Sin embargo, las empresas de telecomunicaciones de hoy tienen la tarea de brindar y administrar una amplia gama de servicios, productos y soluciones, al mismo tiempo que se dirigen a segmentos de consumidores específicos y brindan un servicio al cliente excepcional. En un mercado cada vez más competitivo, donde las empresas de telecomunicaciones deben hacer grandes esfuerzos para satisfacer las expectativas de los clientes, ya que numerosos proveedores de servicios alternativos están disponibles para los consumidores y la tecnología no para avanzar, facilitando nuevos servicios. Por otro lado, desde el sector público, los reguladores y autoridades tenemos la preocupación de poder tomar el beneficio de la inteligencia artificial para satisfacer las necesidades de la ciudadanía, así como prevenir y mitigar los riesgos al momento de impulsar e incentivar la digitalización. En la presente, antes de comenzar hablando de los tantos beneficios que admiramos y conocemos que involucran a la inteligencia artificial, vamos a comenzar mencionando los desafíos que la misma aporta a la industria de la telecomunicación. Estos desafíos se presentan en la industria de las telecomunicaciones y vamos a destacar cómo la inteligencia artificial puede ayudar a resolverlo. Estos son solo algunos ejemplos para tomar en consideración y que puedan reflejar el impacto que tiene la inteligencia artificial. Desafío uno, gestionar e interpretar Big Data. El término Big Data abarca datos que contienen una mayor variedad y que se presentan en volúmenes crecientes y a una velocidad superior. Esto también se ve como las tres Vs, volumen, velocidad y variedad. Dicho de otro modo, el RIDARCA está formado por conjuntos de datos de mayor tamaño y más complejo, especialmente procedentes de nuevas fuentes de datos y de datos primarios que no recibieron ningún tratamiento. Estos conjuntos de datos son tan voluminosos que el software de procesamiento de datos convencional sencillamente no puede gestionarlo. Sin embargo, la inteligencia artificial resuelve este problema. Los datos son uno de los activos más importantes de las empresas de telecomunicaciones, pero sus datos son tan buenos como la información que obtiene de ellos. Con tantos datos provenientes de diferentes flujos de datos, administrar, interpretar y extraer información relevante y con el diosia suele ser complicado y llevar mucho tiempo. La inteligencia artificial simplifica el análisis de datos extensos al automatizar el proceso de datos, incluida la preparación de datos, la visualización, el modelo predictivo y otras tareas analíticas complejas que brindan los conocimientos necesarios para una toma de decisiones eficaz. Segundo desafío, cambiar las demandas e intereses de los usuarios. ¿Y cómo la inteligencia artificial ayuda a resolver este desafío? Pues bien, los usuarios quieren interactuar y conectarse con mayor frecuencia y celeridad a las empresas de telecomunicaciones, obteniendo información y respuestas a sus consultas rápidamente. La inteligencia artificial se utiliza para automatizar los procesos relacionados con los mensajes de servicio al cliente y ayudar a los usuarios a encontrar la información que necesitan, cuando la necesitan a través de una experiencia omnicanal. De esta manera, las empresas de telecomunicaciones pueden reducir la frustración y mejorar la experiencia del cliente al tiempo que reducen los recursos del centro de llamadas. Es notorio que el desarrollo de los servicios que se pueden realizar por un solo canal. A modo de ejemplo, una aplicación de mensajería ya no solo sirve para enviar mensajes, imágenes o documentos. Ya se implementa en ese tiempo la modalidad de los mensajes de voz, envío de distintos formatos de reacciones como son los emojis, GIF y entre otros, la posibilidad de poner, encomendar una orden para realizar transferencias solo tipeando las instrucciones en un cuadro de texto. La inteligencia artificial permite acelerar la integración y centralización de servicios al poder encontrar todo, todo en un solo lugar. Tercer desafío, gastos operativos e inversión en tecnología. Modernizar sistemas e invertir en tecnología lleva, conlleva a costos elevados. De todas formas, muchas de estas herramientas pueden resultar en una apuesta a largo plazo. Pues bien, nuevamente, cómo la inteligencia artificial resuelve la automatización inteligente de proceso, por sus siglas, IPA, incorpora varias tecnologías. Una de las principales es la inteligencia artificial. Esta tecnología automatiza largos procedimientos, como facturación, gestión de pedidos y procesamiento de datos, beneficiando a la mera gestión administrativa de varias maneras. En este caso hablamos de una automatización simple y que se desarrolla hace ya una cantidad de calidad de años. Al aprovechar estas tecnologías para la automatización, las empresas de telecomunicaciones pueden mejorar la eficiencia operativa, optimizar la gestión de costos, minimizar los requisitos de recursos y mitigar el riesgo de errores humanos, lo que en última instancia resulta en una reducción de los gastos operativos. Cuarto desafío, ciberataques y vulneración de datos. En este caso la inteligencia artificial nuevamente ayuda a resolver este desafío. En el mundo actual, la prevalencia de la actividad delictiva en línea, en particular el fraude, plantea un riesgo sustancial para las empresas de telecomunicaciones. Ya son varias las empresas que han sufrido ciberataques, los mismos no solo implican un gran impacto reputacional, sino también monetario. El informe internacional Fastly revela, entre otras cosas, el impacto financiero de la brecha de seguridad que supuso, en los últimos 12 meses, pérdida de hasta un 9% de los ingresos. 9% de los ingresos. Los algoritmos avanzados de la tecnología de inteligencia artificial desempeñan un papel crucial a la hora de identificar y anticipar cualquier actividad inusual que ocurra dentro de la red. Esto permite a las empresas de telecomunicaciones identificar y responder rápidamente a cualquier violación de seguridad o de datos. La adopción de esta tecnología mejora drásticamente la capacidad de las empresas de telecomunicaciones para responder rápidamente a amenazas potenciales, protegiendo los sistemas y los datos antes de que puedan ocurrir pérdidas o consecuencias perjudiciables. A modo de ejemplo, Google en su reporte de Cybersecurity Forecast 2024 menciona en varias oportunidades el rol de la inteligencia artificial para la industria de la ciberseguridad, en 2024, ya que los atacantes incorporan inteligencia artificial en sus operaciones y los defensores la utilizan para fortalecer la detección y la respuesta. Quinto desafío. Calidad y optimización de la prueba. ¿Cómo la inteligencia artificial resolve esto? La tecnología de la inteligencia artificial ayuda con el mantenimiento predictivo. Esto permite a una empresa de telecomunicaciones predecir tendencias y patrones futuros basándose en datos históricos para identificar fallas operativas y de red, así como el uso indebido de recursos. De esta manera, las empresas de telecomunicaciones pueden predecir fallas de hardware o de equipos, estructura, antes de que ocurra, lo que les permite ser proactivos en el mantenimiento de su equipo y mejorar la calidad general de la red y la experiencia de equipo. Sexto desafío. Planificación y marketing de productos artificiales. La inteligencia artificial se utiliza para análisis predictivos. Estos análisis permiten a las empresas de telecomunicaciones extraer información valiosa de cantidades masivas de datos. Tomar datos, procesarlos, darles un tratamiento específico y poder sacar conclusiones de determinados temas. Estos análisis también brindan la información necesaria para comercializar y aumentar las ventas a los clientes de manera efectiva, así como mejorar la experiencia para el usuario. Otro que es importante es el Internet de las Cosas y la Artificial Intelligence of Things, o Inteligencia Artificial de las Cosas. El Internet de las Cosas se basa en la conectividad que permite que elementos físicos, dispositivos, transfieran datos a través de una red inalámbrica y se comunique con otros dispositivos. Esta tecnología está cada vez más presente en sectores industriales, agrícolas, sanitarios, e incluso en edificios, o un buen número de elementos que forman parte de las llamadas ciudades inteligentes, al ser ciudades conectadas. También ofrece una gran cantidad de opciones y oportunidades para mejorar la calidad de vida de las personas. Todo para poder acceder al mundo digital, para comunicarnos de manera remota, ya sea a través de redes móviles o simplemente conectividad, necesitamos de dispositivos, el hardware. Estos dispositivos son el puente o llave de entrada que tenemos al mundo digital. Muy bien, la Inteligencia Artificial de las Cosas es la combinación de Tecnologías de Internet de las Cosas e Inteligencia Artificial. En este sentido, y tomando la definición de la OCTE, que mencioné al principio, la Inteligencia Artificial de las Cosas se puede definir como una nueva tecnología encargada de dotar de autonomía los elementos físicos para que puedan analizar la situación y tomar decisiones basadas en el aprendizaje automático. Estas herramientas y dispositivos están cada día más presentes en la industria de la telecomunicación, generando nuevos puentes o canales de conexión, así como mayor elaboración de datos y acciones automatizadas dentro de los mismos que ayudan a cumplir las expectativas de un mundo tan dinámico y globalizado. Todo lo mencionado está presente en los teléfonos inteligentes actuales o smartphones, ya que utilizan aplicaciones inteligentes que son capaces de aprender y responder automáticamente a través de la interacción. Un ejemplo son los asistentes de voz como Siri, Alexa o Cortana, a través de los cuales el usuario puede realizar búsquedas, realizar llamadas, reactar mensajes o abrir otras aplicaciones. La Inteligencia Artificial de las Cosas también se utiliza en los sistemas de recomendación instalados en aplicaciones, redes sociales, correos electrónicos y plataformas de streaming, entre otras. Estas herramientas están diseñadas para generar y proporcionar sugerencias y contenidos al usuario de forma personalizada, por ejemplo. Utilizan algoritmos de inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje automático para crear una red neuronal avanzada entre productos y usuarios. Otra forma de ver el impacto positivo de la Inteligencia Artificial es analizar algunos casos de uso. Uso de Inteligencia Artificial en la industria de la telecomunicación. Implementación y gestión de 5G. La Inteligencia Artificial puede desempeñar un papel crucial en la optimización de despliegue y la gestión de redes 5G y 6G. Esto incluye la asignación dinámica de recursos el uso eficiente del espectro y la dirección inteligente del espectro. Cumplimiento normativo. La Inteligencia Artificial puede ayudar a monitorear y garantizar el cumplimiento de los requisitos regulatorios, reduciendo el riesgo de problemas legales y sanciones financieras, así como la moderación de contenidos. Colaboración con otras industrias. Los operadores de telecomunicaciones pueden colaborar con otras industrias, aprovechando de esta herramienta, la Inteligencia Artificial, para contribuir al desarrollo de ciudades e industrias inteligentes a través de una mejor conectividad e intercambio de datos. Asistentes virtuales y chatbot. Los asistentes virtuales y chatbot impulsados por la Inteligencia Artificial pueden manejar consultas rutinarias de los clientes, liberando recursos humanos por los problemas más complejos. Esto mejora la eficiencia de servicio al cliente, obviamente. Herramientas y mix de tecnología. Cada vez vemos mayor producción y lanzamiento de dispositivos que involucran realidad aumentada, realidad virtual e internet de las cosas, lo que mejora las experiencias e inmersión de los usuarios. Optimización de recursos. Los algoritmos de Inteligencia Artificial pueden optimizar el uso de los recursos, incluido el consumo de energía en las redes de telecomunicaciones, lo que lleva a operaciones más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Muy bien, ¿cómo avanzó Uruguay en este aspecto? En un contexto general, Uruguay se encuentra en la vanguardia del desarrollo del sector telecomunicación en América Latina. El nivel de desarrollo de infraestructura. Uruguay tiene índices de conectividad que nos posiciona en los primeros lugares de ranking internacionales en términos de digitalización, gobierno digital, desarrollo de infraestructuras y acceso a internet. Penetración de internet. Más del 90% de los lugares uruguayos tienen acceso a internet. Una de las tasas más importantes y altas de la región. El 76% de los lugares de Uruguay tiene acceso a la fibra óptica. Lo que significa que más del 81% de los servicios de banda ancha fija se prestan a través de fibra óptica. Acceso a la telefonía móvil. La penetración de la telefonía móvil en Uruguay supera el 115%. 115%. Lo que significa que hay más líneas móviles que personas en nuestro país. La cobertura LTE del 90% en el territorio nacional y la penetración de banda ancha móvil del 98,8% en nuestro territorio. Lo que demuestra que somos un país con plena... Velocidad de internet. Uruguay ocupa el puesto 34% en el mundo en velocidad de banda ancha fija en la escala mundial del índice el speed test. El 87% de las conexiones de banda ancha fija alcanzan velocidades superiores a los 10. En conexión de banda ancha móvil e índice global de velocidad de internet de speed test ubicó Uruguay en el puesto 32 del ruido. Para dar contexto para aquel presidente que no conozca nuestro país nuestro régimen jurídico para quienes no conocen nuestro régimen jurídico voy a mencionar algunas características de nuestra regulación. Nuestra regulación actual está conformada en materia de telecomunicaciones por la ley 19.307 de diciembre del 2014 que establece que la regulación de la prestación de servicios de radio televisión y otros servicios de comunicación audiovisual. La ley 19.149 del año 2013 receptores satelitales así como decretos complementarios y implementaciones a la presente a la presente. Por otro lado Uruguay ha implementado una serie de políticas públicas para fomentar el desarrollo del sector telecomunicación en un marco regulatorio favorable atento a los cambios y desafíos tecnológicos en el sector. Defensa de la competencia el mercado de telecomunicaciones de telecomunicaciones uruguay es competitivo con tres operadores principales en servicios móviles. Ante el telefónico y claro la apertura reciente a nuevos operadores de servicios fijos con la autorización de licencia de servicios de internet a cable operadores y negociaciones para servicios satélites. Portabilidad numérica Uruguay había quedado con esa asignatura pendiente y desde el año 2020 quedó aprobada la ley que habilita la portación y desde el 2021 el decreto que regula su implementación. En el último año se registró un promedio de 5.300 portaciones por medio. Inversión en infraestructura La empresa estatal la empresa estatal ha realizado inversiones significativas en la infraestructura de telecomunicaciones incluyendo la construcción de una red de fibra óptica nacional. Despliegue de infraestructura 5G Uruguay ya realizó con éxito la subasta de espectro en la banda 3,5 MHz y las empresas comenzaron a desplegar. Por primera vez se incluyó en las condiciones de la subasta obligaciones mínimas de despliegue anuales en términos de cantidad de estaciones bases y en qué territorios. Data Center con más de 40.000 servidores se convirtiéndose en el proveedor de Cloud Computing para clientes internacionales que operan desde el Data Center para la región. Cable Submarino en los que participa Uruguay como socio que le permiten autonomía en el tráfico internacional de datos. En cuanto a la innovación el gobierno ha implementado programas para promover la innovación basada en el uso de las redes de telecomunicación. El Hub Tecnológico Regional un hub de innovación llamado Uruguay Innovation Hub alita la creación de una red de laboratorios y plataformas para impulsar la inteligencia artificial la robótica avanzada y la realidad virtual. Empresas grandes como Microsoft o sus tres laboratorios de inteligencia artificial Amazon y Google tienen el quinto desarrollo de operaciones en nuestro país. Industria del software y aplicaciones Las exportaciones de servicios de software y servicios de tecnología de información a terceros fueron los de mayor expansión con una suba de 40% en tanto las exportaciones de servicios de telecomunicaciones tuvieron una suba interanual del 12%. Gobierno electrónico y acceso a la información. El acceso al internet ha permitido a los uruguayos acceder a información y servicios de forma más rápida y difícil. Hay una especial protección a tener en cuenta por los proveedores de servicios de telecomunicación. En Uruguay la ley 18.331 de protección de datos y acción de AVEA datos indica que hay ciertas categorías de datos personales que gozan de un nivel de protección superior al Estado. A la hora de aplicar herramientas de inteligencia artificial estos proveedores deben considerar este régimen especial en el marco regulatorio. La responsabilidad de los mismos tiene una triple dimensión. Uno, mantener los niveles adecuados de seguridad y confidencialidad de los datos de los titulares. Dos, informar a los abonados acerca de los posibles riesgos o medidas a adoptar mediante cláusulas contractuales o de advertencias previnientes acerca de los riesgos de una posible violación de la seguridad pública de comunicaciones electrónicas e informando las medidas a adoptar. Tres, cumplir con las disposiciones previstas en la ley como obtener un consentimiento expreso, determinar la finalidad y uso de datos relevados entre otros requerimientos mencionados en el cuerpo. Uruguay mira hacia el futuro y por eso trabajamos en nuevas regulaciones para fomentar e innovar el desarrollo del sector tecnológico que puede tener un impacto positivo en el sector de las telecomunicaciones. Finalmente, y una de las últimas novedades, es que la ley de rendición de cuentas del año 2013, es una ley de naturaleza presupuestal, propone hacer foco en la inteligencia artificial, la ciberseguridad y sandbox regulatorio, otorgando plazo para la reacción de la regulación complementaria. En cuanto a la inteligencia artificial, se comendó el cometido de diseñar y desarrollar una estrategia nacional de datos e inteligencia artificial fundada en una gestión responsable de los datos y rendición de cuentas en los ámbitos públicos y privados, así como promover las iniciativas de regulación correctiva. Sumado a ello, y en tanto en el uso de sistemas de inteligencia artificial se utilizan datos personales, se establece que será preceptiva la actuación conjunta con la unidad reguladora y de control de datos personales. para establecer una nueva estrategia de gobernanza de datos actualizados. Uruguay tiene una regulación sólida en protección de datos personales que se ve reflejada en la ley que mencionamos, 18.331 y decretos reglamentarios que siguen los estándares de la Unión Europea estando adheridos desde luego al convenio de 100. En el desarrollo de esta regulación van a participar rectores de distintas instituciones. públicas, privadas y de la cadena. En cuanto a ciberseguridad, en el ámbito de la ciberseguridad se prevé 1. la imposición de nuevas obligaciones a las entidades públicas y privadas vinculadas al servicio del país. 2. la creación del Registro Nacional de Incidentes de Ciberseguridad entre otras acciones para generar una estrategia de ciberseguridad a nivel nacional. Finalmente, el Sambox regulatorio es un espacio controlado de pruebas que permite la realización controlada y delimitada de determinadas operaciones dentro de un proyecto que puede aportar una innovación. Los resultados del mismo pueden ser útiles para trabajar en una nueva regulación o evaluar el impacto que la misma pueda tener a nivel nacional. en este sentido se prevé que previo a la ejecución de dichos proyectos deberá contarse con el asesoramiento de un comité técnico intersectorial específico conformado por distintos actores públicos, privados y de la academia y determinar la responsabilidad de entidades administradoras, protocolos de acuación receptivo y mecanismo de fiscalización y rendición de cuentas con la participación del sector público al sector privado y la sociedad civil organizada. A manera de conclusión podemos decir que la tecnología de inteligencia artificial llegó para quedarse y seguirá impactando significativamente la industria de las telecomunicaciones tal como la la inteligencia artificial ya ha logrado avances para ayudar a las empresas de telecomunicaciones a aumentar los ingresos satisfacer la demanda de los usuarios mejorar las operaciones gestionar la red y mejorar el servicio al cliente. Para aprovechar el máximo la inteligencia artificial y aprovechar realmente su poder debe asegurarse de tener las soluciones adecuadas así como un marco regulatorio favorable y la cooperación internacional en este sentido. Ha sido un gusto poder compartir con ustedes esta información y esta reflexión. esta reflexión de la mente y esta reflexión es un gusto la información y la necesidad de la mente y la mente de la mente de la mente que le hicieron la mente de la mente Gracias.